Marcela Charny, dirijo Chicos.net, una asociación civil que trabaja el tema de derechos de niñez y las tecnologías que se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas. El rol de las mujeres en la programación de la robótica tiene que ver con lo que está sucediendo en toda la sociedad. Hay un cuestionamiento. Todos nos estamos preguntando a nosotros mismos cómo vivimos esta revolución de género, revolución sexual, revolución de cambio de paradigma en lo que es el hombre y la mujer en nuestra sociedad. Entonces, todo lo que uno puede pensar en qué hace la mujer en las áreas de computación y de robótica tiene que ver con eso. Tiene que ver con pensar en la igualdad de oportunidades, tiene que ver con pensar en para llegar a una igualdad de oportunidades. Primero hay que empoderar a las mujeres que tantos años estuvieron más orientadas a carreras de humanidades y acciones más que tienen que ver con el cuidado de los chicos y de la familia. Entonces, lo que tiene que ver con la mujer en el mundo de la tecnología y la robótica va junto con lo que nosotros pensamos que justamente es hay que empoderar a las mujeres. Las mujeres son diferentes a los varones en un montón de aspectos, pero sí queremos igualdad de oportunidades. Si hay diferencias en el acceso entre hombres y mujeres a este tipo de carreras porque todavía hay prejuicios, hay sesgos desde la más tierna infancia. Lo más importante es justamente como sociedad empezar a minimizar lo que son los sesgos y los prejuicios que los adultos imprimimos en los chicos desde muy pequeños. Yo creo que no es importante que las mujeres se orienten en esta carrera porque van a mejorar la robótica y las empresas de tecnología, como escucho por ahí. Creo que es importante porque es importante darle a las mujeres la misma igualdad de oportunidades que a los hombres para todo. A ver, es importante que la mujer, que una mujer, si tiene ganas de ser una programadora, si tiene ganas de ser una startup, si tiene ganas de trabajar en emprendimientos que tienen que ver con programación, con robótica, con la inclusión de las nuevas tecnologías en la sociedad, es importante pero porque queremos que tenga la misma igualdad de oportunidades que los varones en todo lo que hacen. ¡Gracias!